¡Vamos! Tiempo de Vars es el tiempo hacia atrás Un deseo de siempre es como ir a empezar Cuando el mundo se va y ya no se va a girar Es tiempo para amar Tiempo de Vars, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Pésame en un tiempo de Vars Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vars Un, dos, tres, un, dos, tres No termine de bailar Tiempo de Vars, tiempo para viajar Por encima del sol o debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de Vars, tiempo para abrazar La pasión que prefieres de ser la gira Y llevar se diventa como un placán Es tiempo para respirar Pésame en un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de Vars Un, dos, tres, un, dos, tres No termine de bailar Prepárense para el aplauso ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuche, damas y caballeros! Pésame en un tiempo de Vars Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de Vars Un, dos, dos, tres No termine jamás Más que este tiempo de Vars Empleamos los dos Dibujando en el sueño De un viejo salón Cuantos pasos de baila En la historia ¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Para ti! ¡Vanos los aplausos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.